Celebra el mes del amor y la amistad con el gran baile del Club Infantas este sábado 14 de septiembre desde las 8 de la noche. La coordinación de sociales Junta Directiva Gerencia General invita a la comunidad de Barranca Bermeca para que disfruten con invitados especiales de música vallenata y música tropical, como lo son Churo Día, Checo Acosta y Ley Nueva Orquesta. Para celebrar el baile de amor y amistad en el Salón Cusiana con la presentación del Churo Día, Checo Acosta y la Ley Nueva Orquesta. Este evento es para toda la comunidad. La boletería está a la venta en la entrada del Salón Cusiana. También tenemos en Copacrédito que se vinculó para sus afiliadas Petrol y Cajazán. En pantalla se encuentra el número telefónico para mayor información sobre boletería. Cabe resaltar que durante varios años el Club Infantas se ha destacado por sus grandes conciertos en Barranca Bermeca. Y ahora lo que busca es celebrar el mes del amor y la amistad. Las boletas se están vendiendo en la entrada del Salón Cusiana. La boleta para afiliado vale 30 mil pesos por persona, para particular a 50 mil pesos por persona. El teléfono de la oficina es 611-5853 y Copacrédito se vinculó para sus afiliados. También encontrará la boletería a un precio especial, igual que Copetrol. Sin duda, este evento será un excelente plan para disfrutar en familia y con amigos desde las 8 de la noche en el Salón Cusiana del Club Infantas. Este sábado 14 de septiembre la comunidad está invitada a participar de este gran baile de amor y amistad.